Voy a afinar mi guitarra para cantar un corrido No vengo a ofender a nadie, se lo compuse un amigo Oliverio, así se llama, en finosa su apellido Pueblito de Ilamasingo, lugar que lo vio nacer Y por ser un hombre humilde, se han querido burlar de él Pero se han equivocado, y él ya no vuelven a ver Era una tarde de mayo, el sol fuerte calentaba Oliverio trabajando, en su casa se encontraba Y don Cecilio Velázquez, en el río ya lo retaba Don Oliverio agarró, su rifle cuerno de chivo Y cuando se fue pa'l río, ya no esperaba Cecilio Y le empezó a disparar, con una cuarenta y cinco Cuando las balas muy cercan, don Oliverio sintió Alzó su cuerno de chivo, y también le contestó Y con dos balas enteras, el pecho le atravesó Lo apodan el gallo fino, así le decía la gente Porque lo vieron pelear, y siempre lo hizo de frente Hay bien puesta la navaja, nunca se confía en la suerte Por ahí dicen que a Cecilio, lo mataron a la mala Pero hay varios que lo vieron, que también caló su espalda Solo que sin puntería, pues no acertó ni una bala El 17 de mayo, como a las dos de la tarde A orillas del río Mixteco, el diablo fue a tragar sangre Una vez más Oliverio, demostró que no es cobarde Se enfrentaron dos gallitos, dos gallitos de navaja Que demostraron su olor, ninguno se dio de vaca Así se matan los hombres, frente a frente y no se raja